Cinco personas muertas y dos más heridas es el resultado que dejó una balacera registrada en la tarde de este domingo en el municipio de Cartago Valle. De acuerdo con el reporte de las unidades, los crímenes ocurrieron en el barrio La Paz, donde al parecer hombres armados llegaron a una vivienda del sector y atacaron a quienes se encontraban departiendo en el lugar. Información preliminar indica que quienes se encuentran heridos son menores de edad. La Policía Valle detalló que cuatro personas fallecieron en el lugar donde se registró el ataque, mientras que la quinta víctima murió en un centro médico, al cual había sido trasladada. Según explicó la institución, los heridos tienen lesiones sin gravedad. Tras confirmarse los hechos, el ministro de Defensa, Diego Molano, ordenó se realizar un Consejo Extraordinario de Seguridad para investigar los hechos. La Defensoría del Pueblo rechazó el ataque y pidió se esclareciera lo sucedido. Tras finalizar el encuentro de las autoridades, el alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez, anunció que se está ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permite esclarecer lo ocurrido.